¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mulev, vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Estoy ya aquí, que me había olvidado de darle a grabar. Estoy aquí ya para empezar la partidita. Vamos a ver, vamos a ver que la están peinando. Vamos a ver un momento los Spark. Vamos a ir así. Es que Bowser y Rabbit, Peach, ojito. Vamos a ir con cuidadito. Vamos a ir con cuidadito. Vamos a probar con cuidadito. Creo que me va a interesar, primero. Curar. Maglodo. Pero el Maglodo... No voy a activar... Salto de curación. Salto de curación. Pero debo poner a Bowser... Aquí... Si hago esto... Vamos a agruparlos. Déjame pasar para abajo, amigo. Me trajo también... No me trajo al otro de ahí. Me cago en su madre. ¿Por qué no me trajiste al otro? Voy a tirar los Mecha. Vamos a... Vamos a... Setenta. Uf, qué mal. Tengo con Peach... Que hacer que salte este. Hago un acelerón... 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 Es una caca de la vaca... Porque si me activo esto... Y lo hago mal... Un segundito... A ver... Si me activo esto... Y no sale bien... Ojito, ¿eh? Me tira el mío fuera, tío. En serio. Esto es... Una injusticia... De las buenas. Pues... En vez de atacarle con arma... Joder... Es que es resistente al fuego. Pues voy a atacar solo a uno. Por poco que sea. Es resistente. Pero... ¿Por qué me daña a mí? Esto es de risa, tío. Pues nada. Por suerte... Ahí se quedó. A ver... Ahora no tengo... Alcance de nada. Que me van a dar igual... Muchas cosas, ¿eh? Necesito saltar con esta... Activo esto... Pero lo sabe... San Cristo. Voy a hacer... Voy a hacer... Full focus... A este de aquí, creo. El lobrador. A ver quién me hace. Si me la lía... No me la lía. ¿A cuál atacas? Pero venga, tíos. Colócate bien. Acelerar no me queda. Me queda con este. 245. Y con Edge... Si me sitúo... Tal y de aquí. Tiene que ser... El último recurso. Tío, qué pena. Le voy a matar... O intentar matar a este. Con Edge. Con Edge. Vamos a... Activar esto. Aluvión de espadas. Se han separado. ¿Por qué se han separado? No, tiene que ser en otra perspectiva. Le mato. Es que este sí que me interesa matar. Adiosito. 166. Me lo mata en el siguiente turno. Me va a matar a todos... En el siguiente turno. 700, típico. ¿Me mata Bowser? Bowser muerto. A ver... Este muerto... ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? 104. No le mato con... No le mato con... El salto. Pero puedo... Activar los mecha. Aquí. Vale. Y ahora los otros mechas van a por estos. Vale. Puedo ya... Curarnos. Puedo ya... Curarnos. Y con esta... Y con esta... Vamos a atacar a estos. Vale. Así sí. Así sí. Y con este... No, tío. ¡Qué mala suerte! Vale. No voy a... ¿Qué más enemigos me quedan? No me quedan más enemigos, ¿no? Solo me queda este. Vale. Con esta... Vamos a ponernos... Un poquito más. Aquí. Y ya me voy quitando de líos. Entonces... Este... Me lo puedo traer... Tal que aquí... Para dañar, aunque sea... El... El ojo y al bicho. Joder, se me está haciendo largo esto, ¿eh? A ver... Me voy a poner... Me voy a poner aquí... Turno del rival... Y a ver qué hace. Me saldrán portales, ¿no? De esto. No, tío. Venga, se va justo hacia la rabid. Ah, bueno. Si va atacando a los ojos... Este... Me cae bien. Me cae a dormir. Vale. Esta... Vamos a curar primero... Lo poco que nos queda de... Tal. No se mueven, ¿eh? No... Bueno... Pues voy a explotar esto. Me da igual. Ay, qué pena. El obrador... No puedo atacar nada más. Así que... Turno del rival... Enemigos... Me vuelve... Ah, es verdad. Los puedo usar... Como granadas. Pues no. Puedo lanzar esto aquí. No explota. Será que si le cae. Bueno. Pues vamos a invocar al obrador. Y se queda en nada. Boa. Vamos. A ver. Puedo acercar esto. Y con este salto de equipo. Y te daña a los ojos, ¿no? Venga ya, tío. Todos me salen mal. Aquí daño a tres. Aquí puedo. Cubra. No me dejo ninguno atrás. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. Ay, que empiezan los tíos. No sirve de nada. No sirve de nada. No sirve de nada. No sirve de nada. pues por el que dirán me voy a activar esto porque al final me van a atacar ahora porque lo he dejado ahí tirado pero venga pero venga que injusticia más grande pero vamos pero vamos anda vete por ahí de repente salen dos de la por la cara y me matan a todos hasta luego yo ya me retiro paso por completo de todo